Yeah La familia Let's go Yeah Bebé, qué bien Te ves, estás más dura Que ayer Esta noche es pa' de perdiarte Estoy reaí Tienes ganas de buscar Lo que no se ha perdido Así en la calle yo te busqué Un lío Mézclate y pega tu cuerpo Junto el mío Bebé, qué bien Te ves, estás más dura Que ayer Esta noche después de perdiarte Estoy reaí Tienes ganas de buscar Lo que no se ha perdido Aunque en la calle yo me busque Un lío Mézclate y pega tu cuerpo Junto el mío Yeah Mézclate y pega tu cuerpo Junto el mío Ché, pa' de me, let's go Tenemos una Pendiente Me tienes Y lo sabes Tú me tienes aguantando ganas Y hoy Todos los polvos van en carabones Ya pa' acá Ese Que le voy a dar al recibo Te quiero pelear Pegado como a decir Oh, ah Y después en una nota So high, so fly Y el bajo por sky Yo te voy a castigar Aunque no soy tu pai, bebé Pero ojalá y que tú seas Mi maia Bebé, qué bien Te ves Estás más dura Que ayer Esta noche es pa' De perdiarte Estoy reaí Tengo ganas de buscar Lo que no se ha perdido Aunque en la calle yo me busque Un lío Mézclate y pega tu cuerpo Junto el mío Yo quiero darte igual a esta uva Como plan B Vamos pa' la disco Para hacer escante Un perreo Como en los tiempos de antes Flow de gangster No eres creepy, mami Pero me juzgaste Por a donde tú vayas Yo te seguiré Yo quiero repetirlo De aquella vez No he encontrado ninguna De tu nivel Y si es cuestión de tiempo No me quitaré Yo puedo ser tu yankee Pa' darte gasolina Hoy estoy suelta Proparé más que sin nada Tú me siéndome Alza adrenalina Pírame cuando tú quieras Bebé, qué bien Te ves Estás más dura Que ayer Esta noche Después de perdiarte Estoy reaí Tengo ganas de buscar Lo que no se ha perdido Aunque en la calle Yo me busque un lío Mézclate Y pega tu cuerpo Junto el mío Es que rompiendo Fade Vercho M-m-m-mosty La familia M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m ¡Gracias!